Bueno, pues para este proyecto voy a usar cajas de cereales para aprovechar la cartulina muchas cajas de cereales tres servos estos valen dos euros cada uno o sea, seis euros en servos una batería recargable, que son cuatro pilas en serie unos cuatro o cinco euros y el receptor, ocho euros vamos, que el avión nos va a salir por menos de veinte euros y también voy a usar palitos de madera para reforzar que veré si son necesarios que verá si son necesarios 해야됩니다 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! bueno pues ya está hecho el bicho las alas el fuselaje y la cola ha quedado todo bastante rígido, reforzado con los palitos y ahora pues pegar las alas y ponerle la electrónica bueno pues vamos a probarlo mierda, está lloviendo vale, aquí no llueve vamos a ver si huela ahora mismo es imposible que vuele porque el centro de gravedad está muy atrás pero en cuanto lo ponga bien ya poniéndole la batería en el morro ya va a volar lo he pesado, pesa 300 gramos sin la electrónica, o sea que va a pesar unos 400 o 400 y poco cuando le ponga esto así que es súper súper ligero va a planear fenomenal bueno la electrónica se la voy a poner toda por fuera la batería aquí pegada, todos los cables por fuera para que sea más sencillo y así no tengo que hacerle un agujero en el fuselaje que se lo debilita bastante y listo terminado y ahora solamente a esperar a que deje de llover porque volar un avión de cartón con lluvia no volvería ya no 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 no